¡Ciclo! ¡Joder, fin de ciclo! Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Tu Cargo Me Suena. Hoy recibimos la visita de toda una lideresa del Partido Popular, ni más ni menos que Doña Esperanza Aguirre. Señora Aguirre, buenas noches. Buenas noches, Manel. Encantada de estar aquí en tu programa. Creo que no es la primera vez que usted se mete en la piel de un cantante. Pues mire usted, ya que lo dice, las veladas solía delitar a todos mis amigos con imitaciones. ¿Como por ejemplo? Ero Ramasotti. ¿Qué me dice? Si pastasen un par de canciones Para que desde el cielo no se oberan antiguos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar Señoras y señores, esta noche en Tu Cargo Me Suena Doña Esperanza Aguirre será Megan Trainor Porque yo sé que molo cada vez, cada vez que hablo Yo molo cada vez, cada vez que salgo Yo molo cada vez, cada vez que aparco Yo molo cada vez, cada vez Yo soy el verso suelto en el poema Y la que sacan pollas a cada tema Soy una bomba llena de mil sorpresas La presidenta, la lideresa Yo doy un buen perfil en la televisión Y molaré de dil de una gran población Y si se me presenta una ocasión Molaré de presidenta dirigiendo la nación Yo ya me veo habitando el palacio de la Moncloa Y convidando a los reyes Obama a una barbacoa Le haré llegar a María en un detalle si se jubila Y aparcaré en el palacio los coches en doble fila Porque yo sé que molo cada vez, cada vez que canto Yo molo cada vez, cada vez que bailo Yo molo cada vez, cada vez que mando Yo molo cada vez, cada vez Porque yo sé que molo cada vez, cada vez que largo Yo molo cada vez, cada vez que charlo Yo molo cada vez, cada vez que ataco Yo molo cada vez, cada vez Impresionante la actuación de doña Esperanza Aguirre Imitando a Meghan Trainor Espectacular, ¿está claro? Que es usted una cantante de primera fila Muchas gracias por ese cumplido Pero usted sabe como yo, que soy más de segunda De segunda fila Comenzamos por una compañera de su partido Doña Rita Barberá, adelante De categoría, ha estado de categoría Por mí, todos los puntos, paella De primero, de segundo, escalope con patatas, sepia con alioli, pan postre o café, nueve euros Es un buc del caloret El caloret, que sí que hace caloret aquí El caloret, el caloret de las fallas Caloret de la fallera mayor El caloret de la masclistad El caloret, el caloret, el caloret, el caloret ¿Algo que decir, Esperanza? A ver, mira Mira, mira Y emocionada Solamente quiero decir Gracias por venir Qué bonita dejada, Esperanza Bien, prepárese Que esta señora es un terremoto Doña Mila Ximénez, adelante Vamos a ver Esta señora se ha quedado tan pinchi Pensando que ha hecho una gran actuación Pero a mí me da vergüenza Porque es que un carril bus Si se ocupa Si se ocupa, por favor Que se baile bien por lo menos Y se cante Y no esas chicas se han puesto La, 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 la Dos agentes de seguridad Bien buenos Para romper la calle ¡Hombre ya! Y que ella por lo menos lo dijera Sálvame de la multa Sálvame Sálvame ¡Hombre ya! Pero a grandes rasgos La actuación Ha estado bien Esperanza Si tengo que decir Algo Antes de irme Sería ¡Él! Conciendo los mozos Con los carreros al hombro Chúa la gente contenta La fiesta del té ¡Ay! 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 CC por Antarctica Films Argentina